Hola que tal amigos del YouTube y del Facebook Bienvenidos a un video mas Hoy seguimos aqui en los 15 años Y vamos a cubrir esta pared Esta que se ve aqui Vamos a hacer el muro bipolo Empezamos Bueno para empezar el muro bipolo vamos a hacer tiras de 16 globos en esta parte Ya que son como 4 metros Vamos a hacer 6 tiras Ya que tienen sus tiras Inflamos globos en par Número 5 calibre 4 pulgadas Y hacemos lo siguiente Ahorita lo voy a hacer nada mas con 2 lineas Van a ubicar sus globos y lo que van a hacer es esto Aquí Y enredan en el 5 Y ahí tienen una flor Se saltan uno y el que sigue Se saltan uno y el que sigue Y así es para terminar su cadena Y despues les muestro como se hace lo de abajo Amarren la punta Ahora hace El de arriba tiene Aquí queda el muro Y ahora sigue aquí Alternado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.